Música ¿Cómo vivís este desfile de las carrozas? Que es muy esperado, ya vemos aquí la expectación. A ver, hay una expectación bastante grande. Siempre es del día grande hoy. Y el desfile de las carrozas es una de las actividades más que los peñistas son los que más disfrutan a la hora de hacer su crítica constructiva o su crítica peculiar al tema que han decidido ellos de ejecutar las carrozas. Pues bueno, habrá peñas que sean más elaboradas, que puede llevar un mes, un mes y medio. Y habrá peñas que la misma tarde lo harán en un momento, con cuatro trapos o cuatro palos se podrán preparar. Música Somos de la Peña Laera y vamos disfrazados de mariposas, de duendes, de economía circular, porque estamos reciclando del año pasado en la calle de las damas. Es el desfile de ciclaje. Muy bien. Y algo más? ¿Cómo vivís el desfile? Bueno, pues con mucha intensidad, nos encanta. Nos hace mucha pereza al principio prepararlo, hacerlo, pero luego nos lo pasamos teta. Súper bien, súper bien. Llevamos muchísimos años haciendo carrozas. Y bueno, ya somos casi cincuentones, pero aquí estamos. Dándolo todo, dándolo todo. Música Estamos en Calaceite, nos ha llovido ayer y hoy, esperemos que el agua es bienvenida, pero, oye, y el mojito y el Cuba Libre también. Así que Cuba Libre y ¡Felices Fiestas! Somos de la Peña Flipats y nos hemos disfrazado o hemos hecho la temática de una pizzería, que es una cosa que les gusta a todo el mundo. Entonces, esperemos que a todo el mundo le guste mucho la harina de nuestras pizzas, lo que sería el bacon, todos los ingredientes, no vegetarianos, porque hoy en día, pues, aunque está muy de moda, no somos partidarios de tener una pizza sin bacon. Entonces, esperemos que a esta carroza le guste a todo el mundo, que nos la hemos trabajado mucho y, bueno. Dos años, dos años. Dos años trabajando en ella. ¡Vamos! Música Música La charlotada y anem en vestir de Agata Ruiz. Música De Agata Ruiz de la Prada. Veis aquí unos modelos de la nueva colección y, bueno, estamos aquí enseñando para todo el pueblo nuestra nueva colección. y las fiestas muy bien bastante bien pasadas por agua cargadas cargadas por agua pero bien aguantando un poco cargados pero aún sobrevivimos claro bien hemos hecho la carroza descubriendo el poblado ibero de san antonio de caraceite estamos muy orgullosos de ella hemos hecho lo que hemos podido pero todos juntos lo hemos logrado la comarca te ve felices fiestas a todos otra congregación bastante grande es en la plaza toros cuando se hacen las vaquillas y demás activa desde campi y demás venga pues invitamos este año y el año que viene y próximos años a que vengan a disfrutar de este pueblo de las fiestas de este pueblo para que sean partícipes y la carroza alicia en el pueblo de las maravillas porque el aceite es el mejor pueblo del mundo entonces vamos todos ambientados de las cartas por aquí va la reina la que están protegiendo tenemos al sombrero loco que está loquísimo y ahí me gustaría dar un abrazo muy fuerte a polvo león vive que no ha podido estar hoy un beso polvo león vive que no ha podido estar hoy un beso continuación y centros estixta en Bueno, vamos de Comecocos, de Pacman, y nos hemos trabajado mucho este año. Y esperemos pasárnoslo muy bien, ¿no? Eso es, nada más que David. ¿Mucho trabajo? Sí, la verdad es que sí. Muchas noches, mucha implicación, mucho sudor, mucho esfuerzo. Y lo guay es que lo hemos hecho entre todos los amigos, y eso es lo que importa. Pasárnoslo bien. Y os lo dedicamos. Es el cantante de los mojinos escocidos. Casi, suprimo, suprimo. Explícanos el discurso. Bueno, al final hemos querido representar a la selección española con la gran Eurocopa que ha realizado. Y ya que tenemos muchos niños, ellos se lo pasan en grande, nosotros también. Y viva España, joder. Y viva Cucurilla. Y viva Cucurilla, claro. En directo estamos retransmitiendo la pantalla de la Eurocopa. Pues mira, va fenomenal. Tenemos a los bolistas súper concentrados, como podéis observar. Han hecho una jornada impresionante. Yo creo que van a ganar. ¡Suscríbete al canal!